Ratito Ratito Con la nalga pa' atrás La nalga pa' atrás Le gusta por detrás Y con la nalga pa' atrás La nalga pa' atrás La nalga pa' atrás Le gusta por detrás Y con la nalga pa' atrás Tra, tra La nalga pa' atrás Le gusta por detrás Y con la nalga pa' atrás Tra, tra La nalga pa' atrás Le gusta por detrás Tra, tra, tra La nalga pa' atrás Le gusta por detrás Tra, tra, tra La nalga pa' atrás Le gusta por detrás Con la nalga pa' atrás La nalga pa' atrás La nalga pa' atrás Le gusta por detrás Y con la nalga pa' atrás La nalga pa' atrás, la nalga pa' atrás, le gusta por detrás y con la nalga pa' atrás. La nalga pa' atrás, la nalga pa' atrás.